Usted tiene otro hombre, así es, así es, es obligación de él con sus hijos, ya la vida de Kelly no es problema de él. No, pues no, ya mi vida ya es cosa mía, ella no tiene nada que me toque de él. Kelly, que Dios le bendiga a la búsqueda de Dios. Sin Dios uno no es nada, póngase a cuentas con Dios, Cristo ese, así es, es mi Ortega. No, pues, Kelly estaba al lado con nuestro amigo Mario y estábamos preocupados porque te equivocas con todo eso. No le hagas caso a la gente, el padre de tus hijos tiene la obligación de manutención. Pau Barilla, muchísimas gracias. Yo hablo porque yo quiero a usted no va a venir a mudármelo. Hola Kelly, saludos desde Pensilvania, Estados Unidos, saludos. Saludos Kelly, bendiciones, creo que este montón de gente no es conveniente para usted. El gasto lo dan por los hijos, no por Kelly, esta gente me pide. Ay Dios, hasta ese día que se llegó a dejar ese dinero, ya tenía como cuatro meses, imagínese. ¿Qué va? ¿Qué va a uno poder sobrevivir cuatro meses con 700 quetzales y dos niños en la escuela? Dice que solamente la gente que es igual que él sienten que es una gran cantidad de dinero. Y llega y siempre llega a insultar, no llega con buena manera de llegar a dejar algo para sus hijos. Y por vista llegó, sí, así es, llega porque siempre sabe que va a sacar provecho también de la situación. Me pones para bloquear los malos comentarios, pero quiero que sepas que te queremos mucho, pero te va a ser liberada, por favor piénsalo. No importa para qué o en qué lo ocupe, él tiene obligación, vayan a la iglesia y no estén aquí pecando. Recen y purifiquen sus almas beatas. 700 cada cuatro meses es muy poco y todo está carísimo en Guatemala. Y lo valieron. Ay Dios, aquí con 700 quetzales. No. Si mucho, una semana come uno con 700 quetzales, vaya usted mejor, el negocio es puro, yo voy a estar interesado. No, pues, sí, la verdad que hacerlo, nuestra vida pública, pues sí es, sí da ganancia, va, y pues al menos ustedes entretienen sabiendo el chisme de nosotros y nosotros y nosotros ganamos en que sea para los frijoles. ¿De qué apuro la puede sacar el Robinson? ¿Qué día hace calor allá? Sí, hace calor. Hace calor acá. Estamos en la costa. ¿Cómo me gustaría que vinieras a España, amiga? Y acá, espera a ganar. Imagínense que yo, casi ni de aquí de jabalí, no, no sé. Ahora ella la... Ahora ella es la buena. ¿Por qué quieren más a Lisandro que a los otros niños? No sé, sí, lo bueno es que usted sabe mis sentimientos. Saludos a usted y Dios te bendiga por ser una buena madre. Bendiciones. No dejes que robin se entretenece. ¿Por qué ahora habla así del dinero? Antes 700 lo alcanzaba para su mes, dice. Pues antes, ahorita las cosas están más caras y pues lastimosamente entre más pasa el tiempo las cosas van subiendo de precio. ¡Mucho! Bendecida tarde, público maravilloso. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. Ahora bien, mi opinión se inclinará a la respuesta que le brindó Kaylee a algunas personas que a fuerzas quieren tener la razón de todo. Como ustedes se han podido dar cuenta, Kaylee últimamente ha estado cambiando su personalidad. Últimamente ella se ha empoderado. Ya no permite que nada ni nadie la humille. Ella últimamente ha demostrado de que una cosa es ser humilde y otra cosa muy distinta es ser dejada. Y por lo que se ha observado, su nueva personalidad ha molestado a más de una persona. Principalmente a aquellas personas que con frecuencia suelen humillarla, que con frecuencia suelen criticarla. Algunas personas la atacan diciendo de que ahora ella no se conforma con lo poco que el Marvin le da de gasto para los niños. En lo personal, pues, lo único que puedo decirle a estas personas que piensan como tal, es de que el Marvin no le está haciendo ningún favor a Kaylee. El Marvin simplemente tiene que cumplir sí o sí con la responsabilidad que él tiene hacia los hijos que tiene con Kaylee. Que la otra joven con la que tuvo sus primeros hijos no les haya puesto ninguna demanda para manutención de las criaturas, pues, ya es muy problema de la primer mujer. Pero Kaylee está en todo su derecho de exigir la manutención de los niños. Es más, para mi manera de ver las cosas, Kaylee ha sido tan, pero tan dejada al permitir que Marvin venga y se haga el bobo, que se haga el mudo, que se haga el sordo, que se haga el ciego para no darle lo necesario a sus hijos. La Kaylee, pues, ella ya ha explicado en más de una ocasión de que ella no le ha interpuesto una denuncia de manutención al Marvin por la simple razón de que siempre le terminan dándole la razón al Marvin. Y la cuestión se sabe perfectamente que es porque en ese lugar, pues, la justicia es muy tardía. Y, por supuesto, está en las manos de Kaylee ponerle un alto al Marvin y a sus abusiveses. Está en las manos de ella exigirle al Marvin lo que le corresponde a sus hijos. Pero si ella ve que, pues, el Marvin no tiene solución alguna, que no tiene remedio, que él siempre va a seguir haciendo lo que se le pegue la regalada gana, pues, ella sabe perfectamente cómo va a manejar la situación. Total, el problema de la manutención de los niños que ella tiene le compete solucionarlo a ella con el Marvin. Y con respecto a las críticas que ella está recibiendo de el por qué ella tiende a consentir más a Emanuel que a sus otros dos niños. Pues, sí, lamentablemente hemos observado la manera fría con la que ella trata a sus dos primeros niños que a Emanuel. Pero a su vez se comprende de que Emanuel necesita más atención porque él apenas está aprendiendo a ser independiente. A diferencia de sus otros dos hijos que ya pueden hablar, ya pueden avisar cuando algo les sucede. Ya pueden valerse, tal vez no al 100%, pero sí en un 20 al 30%, a diferencia de Emanuel que él ocupa, que lo bañen, que lo arreglen, que le den sus alimentos. O que estén con él, 24-7. Pero, en lo personal como mujer, lo único que deseo es de que Kaylee priorice el bienestar de sus niños. Es cierto, ella pues está en todo su derecho de rehacer su vida con quien se le pegue la regalada gana. Porque, total, el hombre que ella elija para su vida es ella quien lo va a tener en su vida, es ella quien lo va a tener que soportar, no somos nosotros. Y si toma malas decisiones, pues es ella la que tiene que hacerle gancho a sus malas decisiones. Pero, para mi manera de ver las cosas, tiene que hablar claro y pelado con el hombre, ¿verdad? Decirle de que tal vez él necesite cierta atención de ella, pero que la atención de ella tiene que ser principalmente para sus hijos. Sus niños son pequeños aún y ellos, en la edad que se encuentran, desconocen cuáles son los motivos por el cual sus padres se separaron. Ellos no saben realmente por qué la mamá, por qué el papá actúa como tal, por qué la mamá está con una persona y el papá está con otra. Que la separación los haya perjudicado. Hay que comprender de que a la larga de una separación de una pareja que no se supo entender a la larga, termina afectando a los niños. Tal vez uno como adulto, pues, sabe perfectamente que en un lugar donde uno está sufriendo, pues, uno tiene que salir por el bienestar emocional, por la salud mental. Pero hay que comprender de que cuando hay hijos de por medio, son nuestros hijos los que a la larga terminan siendo afectados. Porque ellos desconocen cuáles son los motivos de la separación. Y está en nosotros como padres darles los motivos con precaución, con cautela, para que ellos, pues, a la larga no terminen siendo afectados. Así que, mi consejo primordial para que el guía es que actúe de la manera más sabia posible. Como la mujer sabia que ella nos ha demostrado ser. Es mi manera de ver las cosas, público bello. Espero no haber ofendido a nadie. Con mi punto de vista, me gustaría conocer la opinión que tengan ustedes. Público bello, nos vemos hasta la próxima.